¡Vamos! ¿Cómo quieres? ¿Esta que tiene que cobre? ¡Qué te dice! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada, abuelita! ¡Vamos! 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 Y yo podré alcanzarme y darlo todo por mí, porque es para mí lo que nunca presenté. Y yo podré alcanzarme y darlo todo por mí, porque es mi soñar, mi sonrisa y mi cantar. Y yo podré alcanzarme y los hirones cantidos en el aire por mí. Y la soledad, soledad, me hiciste más, me hiciste más, porque serías sentidida, de perdura y alegría. Y la soledad, soledad, me hiciste más, me hiciste más, porque serías sentidida, de perdura y alegría. Y eres mis noches, eres mis días, eres una locura mía.